Buenos días, estamos aquí con Lendy y Alejandro con la empresa Quindío dentro del orden Bonavista Quindío en cámaras tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, un pasito atrás ¿Cómo te sientes Lendy? ¿Estás bien? Sí, súper Listo, a la cuenta de frente Lendy, con confianza, no te prendas de nada tranquila, calcita solamente correr con ganitas ¿Lista? Sí, lista ¿Aspiras? 1, 2, 3 Lave Lendy, con ganas, a la vista Sigue, 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 sigue Sigue de frente, sigue, estábamos No, Lendy, corre, corre, corre Muy bien Lendy Tranquila, ya te llevo a sentar Vamos a hacer este pasito Sigue de acá 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 Y usa las dos manos Se viene a romper Reservadita, ¿cómo vamos? Muy bien ¿Está rico? Sí, delicioso Sí, Judith Ay år Esa cometerla, no hay ¡Gracias! Profeちo yo es que todo está muy bien, ok ¿La idea es hacer nuestras bicicletas 耶 Bueno, esria domina ¡Si! ¿Cómo vamos? Muy bien. 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 Muy bien.